Tiempo 2 a 1 el partido Hay un espacio para crecer futbolísticamente hablando desde lo que hemos visto de este jugador en el primer tiempo, no mucho porque ha jugado bastante bien Esto se dice que son goles psicológicos Mirá que marcar el gol justo cuando terminaba el primer tiempo, esto te da unas ganas